Yo soy de San Rafael, nací en Gush, después de muy chico ya me fui a Ciudad. En San Rafael me empecé a formar en una escuela, en una academia municipal. Después fui subiendo con otros grupos, Grupo San Jorge, otro que se llamaba Alma Nativa. Después me terminé de formar en el Centro Polivalente de Arte. Y bueno, en el año 2001 me fui a Río Negro a estudiar. Estudié, trabajé, tuve ahí un lapso en el 2005 que me fui a Buenos Aires a una beca que entregaba la Fundación Julio Boca. Después volví a Río Negro, ahí estuve trabajando y en el 2012 ingresé al elenco del Valerio Nacional. Es sumamente emotivo para mí. Yo llevo casi 22 años queriendo estar en el lugar donde estoy ahora. Bueno, es muchísimo tiempo, son dos décadas. Siempre por algún motivo, digamos, no podía realizarlo. En general siempre era por trabajo. Pero bueno, nada, es realmente muy emotivo poder estar. Es también gratificante que desde mi trabajo me den la posibilidad de estar acá. Yo tengo que agradecer a Maru Volati y a Raúl Marego, la directora nacional de elencos estables y el coordinador del Valerio Folclórico Nacional. Estoy muy feliz. Es mi primera vendimia nacional, así que la verdad que me pone muy feliz poder realizarlo. Estoy en pleno proceso, así que como contar así mucho no puedo, pero estamos en pleno proceso. Todos los días estoy ensayando de 8 y media a 12. Me he encontrado con amigos que no veía hacía una década en algunos casos. Voy a ser solista. Estoy acompañado por una excelente bailarina de acá de Mendoza, de Giovanna Tomba, también es solista conmigo. Mi familia, mis papás, también saben que siempre he querido estar acá. Yo sí he tenido la posibilidad de ver el espectáculo como espectador y como televidente, pero bueno, ellos me gustaría que vengan.